hola chicos cómo están espero que estén todos muy bien bueno hoy tenemos un pedido muy especial para todos ustedes como ya saben todos yo subo vídeo cada cuatro días y bueno comando medio rebelde y ayer subí un vídeo y hoy voy a subir otro espero que disfruten chicos bueno me morí me morí buscando estos packs estos imágenes para todos ustedes bueno que tenemos aquí tenemos cuatro carpetas lo dividí en cuatro enlaces para que ustedes sea más fácil descargar de lo que ustedes quieran obtener porque a ver si ustedes no quieren obtener una imagen o algún archivo de algo directamente no lo descargan y listo así como se hagan así como se lo ha facilitado primer enlace sería este que serían todos los robots de hoy en día están todos están todos los robots de a ver está los robots asiáticos dioses ares de hades y némesis y va de reiki no sé qué bits los robots coreanos los robots curativos los robots de camelot viejo oeste luego están todos en png en fondo transparente están todos absolutamente todos está genial hasta están algunos que no están hoy en día así que chicos espero que lo disfruten luego están los stickers vamos a entrar aquí los stickers están todos los stickers que puede conseguir eso no fue lo que más me gustó después gracias a la página de pexonic que subió los 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 escudos de las ligas aquí están todos hasta la liga leyenda y la campeón y la maestra el día experto el día oro están absolutamente todos el 1 al 2 y el 3 así que no se preocupen por eso están absolutamente todos luego imágenes que son todas las imágenes que war robots ha asumido en su página están todas las líneas para hacer algún fondo para para asimilar o algo así por el estilo también estás a los robots de mi hijo está el que genial me encantó esto capaz en un futuro para mi celular va a estar está igual chicos espero que les haya gustado estos packs imágenes y bueno van a estar los cuatro enlaces por mega lo voy a dejar en la descripción y bueno nos vemos chicos bye bye hasta el próximo vídeo chau